Autoridades del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud tienen programado para esta jornada una reunión donde estarán analizando si se extiende una semana más las vacaciones invernales o los estudiantes vuelven la próxima semana a las labores académicas. Desde el departamento de Chuquisaca han sugerido la ampliación del descanso pedagógico. Es que los casos han ido incrementando. Tenemos pacientes internados, cerca de ocho pacientes internados en el hospital del niño. Tenemos mucha cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias agudas, incluso con cuadros neumónicos, de influenza o de COVID también. Por eso nosotros ya hemos anticipado que nuestra conducta va a ser recomendada que exista una ampliación más mostrando pero obviamente datos de lo que nosotros estamos hablando. Otro departamento que se suma a este pedido es Cochabamba, que ha asegurado que las infecciones aumentaron durante los últimos días. Se ha sugerido que se amplíen por el frente frío que estamos a Puertas la siguiente semana aparentemente en regiones del cono sur, la región andina y parte de los municipios de Valle. Por lo que esto nos va a ayudar a contener principalmente tomando en cuenta los periodos epidémicos, no periodos de incubación principalmente. Y F10 Noticias fue hasta el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología a preguntar, bueno, cómo va a estar el clima en estos próximos días. Y esto es lo que nos respondió Marisol Portugal. Durante esta semana bajas temperaturas se registraron en el territorio nacional en la mañana y en la noche. Mientras tanto, en el día, las temperaturas son agradables según el tsunami. Actualmente las temperaturas todavía están agradables. Ya en horas de la noche ingresará un frente frío, el cual va a ocasionar descensos bruscos de temperaturas en el Chaco de Tarija, Chukisaca, así como también en el departamento de Santa Cruz, Beni, Pando y este de Cochabamba. No se descartan algunas lluvias que se podrían registrar en Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, sur de Beni, norte de La Paz. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología no ha descartado el ingreso de un frente frío para la próxima semana. Pero ya para el próximo miércoles estamos con el ingreso de otro nuevo frente frío y la probabilidad de que ingrese otro nuevo frente frío. El Alto este miércoles amaneció menos un grado centígrado, la máxima de 17. La Paz de menos cuatro grados, la máxima de 18. Potosí menos tres grados, la máxima de 20. Cochabamba, la mínima de ocho y la máxima de 33. Sucre, la mínima de siete y la máxima de 23. Tarija, la mínima de cinco y la máxima de 29. Santa Cruz, la mínima de 23 y la máxima de 30. Trinidad, la mínima de 21 y la máxima de 33. Cobija, la mínima de 21 y la máxima de 33 grados centígrados.